Sí, es cierto, hay mucha expectativa, mucha adrenalina. Como ustedes están viendo, la obra llegó anoche. Y bueno, hay un gran movimiento en este momento, tanto que está haciendo el montaje, que enevoje a la presencia de Ana Susana, que es el curador de la muestra, nos ha traído la buena noticia de que han aumentado la cantidad de obras que nos habían propuesto, así que vamos a finalizar cerca de 300 obras desde aquí. Así que bueno, el trabajo previo con mucha intensidad y gozado de este momento también y con mucha expectativa de cómo va a estar trabajando. Bueno, el domingo es la inauguración, ¿no? Sí, efectivamente, el domingo a las 19, la apertura de la cuesta de la ley en Navarria. Recordamos que el domingo es con la entrada libre y gratuita y ya a partir del lunes va a quedar abierta, el horario extendido, ya está en la mañana y hasta la tarde. Bueno, con una entrada general de 10 pesos, una entrada para jubilados y estudiantes de 5 pesos y recordamos también que el día de miércoles va a ser todos los días de miércoles mientras que se la muestra, que no la van a ir, con el trago. ¿Cuál fue el motivo de traer más obras? El motivo de los coleccionistas fue justamente la importancia que se le estaba asignando a Dalí en Navarria. Vieron el espacio en el centro rural, los ha maravillado, es un espacio con muchas comodidades. Nosotros también hemos recibido hacer algunas modificaciones del espacio, de la infraestructura, lo que ha permitido albergar a casi 300 hombres.